¿Cómo te va María Alejandro Magdaleno de Radio La Finur? Te saludo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ya estás en Tucumán? Ya, llegamos hoy a las 7 y media de la mañana, ya estuvimos acá en Tucumán. ¿7 y media tuviste tiempo de descansar algo o no me digas que te pusiste los cortos y te fuiste a trotar un poquito para sacarte la carrera de encima? No, este, descansamos un rato y hace 20 minutos que llegamos de hacer un regenerativo para poder aflojar un poco las piernas. Bien, o sea que el regenerativo ya se hizo. ¿Cuántos minutitos hoy? 50 minutos. 50 minutos. Bueno, felicitaciones María, sos ya la que ha inscripto por tercera vez consecutiva el nombre de tope entre las damas de la maratón de Corre el Diario de la República, así que ya vienen todas a ganarte a vos ahora. Sí, la verdad que es un gusto poder estar participando en la carrera del diario El Corre, y bueno, muy feliz porque por tercer año consecutivo pude traerme el triunfo a mi provincia. Vos sabés que hoy marcamos en las páginas del diario la inoxidable María Ovejero, porque María tenés 40 años, corres como una piba de 18, 19, 20, no te pudo seguir el tranco nadie ayer. La verdad es que muchas mujeres y hombres me preguntaron mi edad y no podían creerlo, me dicen que con mi edad corra al ritmo que estaba corriendo, y bueno, me felicitaron y se lo agradecí muchísimo. Pero bueno, todo esto es constancia y muchos años de entrenamiento. María, vos arrancaste compitiendo desde muy pequeña, supongo. Yo empecé a correr a partir de los 27 años. Ah, arrancaste tarde, 27 años, es decir que hace 13 apenas que estás en la competencia. Así es, es más, empecé a correr porque había tenido a mi hijo, y bueno, para bajar de peso empecé a salir a trotar, y después conocí a Juan Pablo Juárez, atleta de acá, Chucumán. Sí. Y bueno, y con él empezamos a entrenar y después ya no pude salir más del atletismo. Se transforma en una fantástica adicción después del atletismo, ¿no?, el salir a correr todos los días. La verdad que sí, es una adicción donde uno a veces piensa en ya en poder compartir más tiempo con la familia, con los padres, pero bueno, es muy difícil, ya cuando uno está muy compenetrado en esta carrera, y más cuando estamos en un alto nivel. Así que no es fácil. Yo, para mí, tengo que salir a entrenar todos los días, y si no lo hago, es como que algo me falta. Contanos, a ver, una semana de María Ovejero en ese plan de entrenamiento, para que entienda el común denominador de la gente, por ahí que no está tan enganchado con el atletismo, ¿cómo es una semana de una mujer de élite que tiene una familia? ¿Tenés hijos, María? Dijiste, ¿cuántos? Tengo un hijo de 13 años. De 13 años. Bueno, a ver, ¿cómo es la semana de María Ovejero entre la casa, la atención de tu hijo, los entrenamientos de élite? La verdad que, mientras uno se puede organizar, se lo puede hacer. Por ejemplo, yo empiezo mi rutina a la mañana temprano, mandando a mi hijo al colegio, después de eso salgo a hacer un turno, y vuelvo a casa, sigo con mis tareas domésticas, y bueno, a la tarde, a las sierras, se hace una hora de descanso, y a las seis de la tarde se vuelve a arrancar con el segundo turno. Y contanos, a ver, contanos, cuando hablas de un turno y el segundo turno de entrenamiento, ¿qué puede ser en un día de fondo y qué puede ser en un día de pasada? Por ejemplo, se hace durante la semana, dos días a la semana, martes y jueves, se hace el trabajo de pasadas, que son trabajos de velocidad en pista, y durante los demás días son fondos, ya sea de una hora, 15 kilómetros a 20 kilómetros, depende del turno que toque. ¿Y cuánto terminás acumulando en la semana? ¿Cuántos kilómetros acumulas en la semana? 150 kilómetros a 160. Claro, ¿descansás un día por lo menos de la semana? Sí, 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 depende de los días que me dé mi entrenador, descansamos un día. ¿Y siempre compitiendo en los 10 kilómetros, alguna de 5, tal vez, o siempre 10? No, yo compito en 5, 10, 21 también, competí también en 5K, y luego en la pista también estoy haciendo trabajos de 3.000 metros, 1.500 y 5.000. Te preguntaba por ahí lo de 10 kilómetros, porque es lo que te permite a lo mejor tener más continuidad en la competencia, ¿no? Si metés una media maratón de 21 kilómetros, el descanso como que después es mayor y la presencia en una competencia empieza a bajar, ¿no? Sí, sí, yo prefiero correr más carreras cortas, hasta las 12, 15, y después elegir una especialmente desde aquí a un 21, uno durante el año. Estamos hablando con María Ovejero, la vencedora de ayer en la tercera edición de Corre el Diario, tercera victoria consecutiva de María en San Luis. ¿Cómo te tratan en San Luis? ¿Cómo te va cada vez que venís acá por nuestra provincia? La verdad que es un placer llegar a San Luis, es una ciudad muy hermosa, y bueno, y el calor de la gente es admirable, la carrera por sí es una carrera muy linda, muy familia, la gente se acompaña en todo momento del circuito, si querés agua se ofrecen agua, pero la verdad que es una carrera muy linda, una de las mejores carreras. María, te esperamos ya para la próxima edición, te esperaremos acá en 2019, porque tu nombre ya es una fija y como te digo, ya te empiezan a apuntar, ¿sí? Ya te empiezan a apuntar a ver quién puede bajar a María Ovejero para la cuarta edición de Corre el Diario. Ah, bueno, si lo quieres, estaremos presentes el próximo año nuevamente. María, te agradecemos el tiempo, te dejamos un beso, que sigas muy bien. Muchas gracias, hasta luego.